Ya me voy a buscar el amor de mi vida Te lo dicen los belcats de los hermanos de hoy Me cuentan que estás sufriendo por tu capricho Te fuiste por el orgullo que tú tenías Sabías que yo te amaba con toda mi alma Regresa pronto a mi lado que yo te quiero Ya me voy, yo ya me voy, ya no sé vivir Ya me voy, yo ya me voy, a buscarte mi amor Que dolor que hay en ti, ya no puedo vivir así Que dolor que hay en ti, ya no puedo vivir sin ti Para la venta, amor de mi vida Los belcats de los hermanos de hoy Me cuentan que estás sufriendo por tu capricho Te fuiste por el orgullo que tú tenías Sabías que yo te amaba con toda mi alma Regresa pronto a mi lado que yo te quiero Ya me voy, yo ya me voy, ya no sé vivir Ya me voy, yo ya me voy, a buscarte mi amor Que dolor que hay en ti, ya no puedo vivir así Que dolor que hay en ti, ya no puedo vivir sin ti Que dolor que hay en ti, ya no puedo vivir así Que dolor que hay en ti, ya no puedo vivir sin ti Que dolor que hay en ti, ya no puedo vivir así Gracias por ver el video.